Buenas noches, hoy 31 de diciembre del 2015, ya como alcalde electo del periodo 2016-2019, desearle a toda la comunidad en Twitter, en Face, en un programa digital, un feliz año, que este 2016 sea un año próspero, un año de bendiciones para cada una de sus familias, que pasen unas festividades en paz, en armonía, y que el Niño Dios nos regale el próximo año mucho trabajo para cada uno de ustedes en su familia, y que en esta nueva Administración de Unidos Coro Corapa pedirle a Todo Poderoso que nos vaya muy bien en proyectos, en gestión, como mandatario, y pedirle a la gente que me tenga un poquitico de paciencia mientras nosotros ya despegamos, que en los seis primeros meses, pues sabemos que está lo del plan de desarrollo, va a ser, no me van a encontrarlo, si no por ahí los dos primeros días de la semana voy a estar en Neilo, en Bogotá, empezando a gestionar, a meter los proyectos, para cuando se pase el plan de desarrollo departamental y municipal, empecemos ya a tocar puertas, y empecemos a gestionar esos proyectos que van a mejorar el nivel de vida de las 13.500 familias que tienen en su municipio Corapa, a los concejales que quiero trabajar de la mano con los 11 concejales, al doctor Calo Julio González Villa, pues es un gobernador que es de puertas abiertas, es mi gobernador, hace parte de este gran equipo de cambio radical, y con tal de a la gente que dio mediante en este 2016, vamos a darnos la pena de la consulta popular en contra de todo proyecto minero energético, y que la vamos a sacar adelante, que nosotros, habla el ministro Iragorri, de Colombia siembra un millón de hectáreas, le vamos a apostar también a todos estos proyectos productivos, porque hay diversificación del café, sabemos que con la fruta, que con toda esta asistencia técnica, y sobre todo, estos cuatro años que se vienen en lo del post-conflicto, tenemos nosotros que hacer también, porque Huila va a recibir también desmovilizado, sabemos nosotros que este departamento de Huila se va a tener en cuenta en lo del post-conflicto, y a usted también, Cristo, les desea darle un feliz año, muchísimas gracias a usted, y sabemos que Dios mediante vamos a contar con usted estos cuatro años, para que quede en la historia de Ocorapa, este cuatrés de Dios mío es por Ocorapa, y que la gente no va a quedar arrepentida de ver elegido a Pablo John Trujillo, muchísimas gracias, y que pasen un feliz año.